¿Qué es Meghan Markle? Más tarde se convirtió en defensora de ONU Mujeres del liderazgo político y la participación, hablando apasionadamente sobre los derechos de las mujeres en todo el mundo. Este año, habló sobre cómo la pandemia de coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las mujeres económicamente. Sin embargo, Meghan no ha sido inmune al sexismo y la objetivación. Uno de sus primeros trabajos en Hollywood fue ser una chica de maletín en la versión estadounidense de Deal or No Deal, un programa de juegos en el que los concursantes eligen si apostar fortunas desconocidas dentro de maletines o hacer un trato con el banquero a cambio de un compromiso. Premio Su bien documentado amor por la comida le valió un trabajo en la revista Men's Health en 2013. Filmaron una entrevista para su sitio web en la que le pidieron a Meghan que les diera el secreto de una gran hamburguesa y bistec. Según el libro Meghan, a Hollywood Princess, fue, dulce, sin pulir y muy, natural, les dijo que como niña de California, prefería los tacos de pescado, pero que para una comida rápida para su hombre echaba un bistec a la parrilla. Sin embargo, Meghan también aceptó filmar una versión más picante del mismo rodaje, que apareció dos años después. En esta versión, interpretó su papel en suites, vistiendo una falda corta de cuero y un powerblazer, con el pelo recogido en un moño y con gafas de sol. En el vídeo, mientras cocinaba un bistec, se desabotonó su blusa negra transparente para revelar un sueño.